A por los villanos Capítulo 7 En la milicia del Burgo había noticias frescas Ataliz Esvergunzao había llegado a duras penas y tenía muchas cosas que contar Tranquilos, tranquilos, ya sé que tenéis muchas preguntas que hacer Ataliz Esvergunzao Pero no la atosiguemos, dejemos que nos cuente tranquilamente lo que ha pasado Pues que comience ya, que sin el agente y su transportador fregosteño Estamos atados de pies y manos y no podremos ir a por los demás villanos Lo primero que recuerdo es que me dirigía al serradero de dilas en el bosque de los pinos perdidos A recoger el pedido de madera como todas las semanas Le saludé y aunque le noté raro, no le di importancia Até la montonera de troncos de pino para echarme la espalda Y oí unas voces pidiendo ayuda cerca del aserradero Dejé los troncos y cuando iba a dirigir hacia donde venían las voces Dilas se puso frente a mí serio, muy serio Y me dijo que si de verdad era su amigo que no me involucrara ¿Involucrarte? ¿En qué? No lo sé, escuché nuevamente voces pidiendo ayuda Al rato escuché las explosiones cerca del burgo Oh, me duele la cabeza, me siento mareado ¿Y qué más? Continúa, no te desvanezcas ahora No le atosiguemos, dejémosle que respire y que pueda pensar con tranquilidad Dilas, dilas No, no, dilas tú que para eso estabas allí No podemos ser adivinos Vaya brazos tiene el tío Si yo tuviera sus vices las pibitas no tendrían excusa para darme cita Dilas, dilas Que las diga, las pibitas Yo pues claro, las adidas con esos vestiditos a lo tarzano tomaño Ahora sacro que van cediditas ¿Qué dices entre dientes el cib? Callaros, parece que Adalid vuelve en sí Nada, nada Preocupado, claro, con lo de Adalid Vi como Dilas se puso una máscara Venía hacia nosotros una nube rara Y cuando llego a nuestra altura me sentí cansado No podía pensar De repente dejé de oír las voces Me flojeaban las piernas Y me dejé caer en la nieve No sé el tiempo que estuve sin sentido Pero esta mañana Un olor muy penetrante me llamó la atención Y aunque desperté me encontraba de pie Cargando una montonera de pinos y a Dilas Dándome indicaciones Para que los dejara en el almacén de la serradero Y que volviera por más troncos Mientras dejaba el cargamento Recordé lo de las voces Y esperé a que Dilas estuviera distraído Para acercarme A donde había escuchado Días atrás las voces Encontré a cuatro personas Inmóviles en medio de la nieve Y como no quería gritar Para evitar llamar la atención de Dilas Les hice señales con las manos Para que me siguieran Y nos fuéramos de allí Pero estaban como oídos Ni siquiera me prestaban atención Y cuando me iba a marchar de allí Fui cuando escuché a Dilas Hablando con un pirata fantasma Seguramente sería Phantomade Ese, ese Y le dijo que había secuestrado a la gente Y que había escondido el transportador Para que un chelor del burgo Lo destruyera Vaya, vaya Chukniupala Que casualidad Ese chelor sabe más de lo que dice Ya nos encargaremos de él Lo primero es lo primero Adalid ¿Dónde dices que se encuentra la serradera de Dilas? Tenéis que adentraros en el bosque De los pinos perdidos Y continuar hasta la posición Menos 65 menos 50 Las cuatro personas que secuestraron Están en Menos 59 menos 52 ¿Y el agente del transportador? Eso no lo sé Tendréis que hacer que Dilas O lo diga Nos lo dirá Vamos que así nos lo dirá Por las buenas o por las malas Pero nos lo dirá Así será Nos dividiremos Rayo, Atila, Robina y yo Nos iremos al aserradero El Cid, Hegis, Aníbal y Dragnet Y en la posición donde cogimos por primera vez a la gente Y su transportador frigosteño Espero que lleguéis antes que Chukniupala Para que no lo destrocéis Y si podéis capturar al chelor Mejor que mejor Pongámonos en marcha Desde que hemos entrado en el bosque de los pinos perdidos Siento un aroma fuerte Creo que es de las campanillas de invierno Y eso fue lo que le ayudó A Dalí desvergonzoso A recuperar El sentido Me llevaré unas cuantas Para entregárselas Al doctor Y por si las moscas Las necesitan Los cuatro que están secuestrados Están muy muy cerca Vayamos con cuidado No vease que nos estén esperando ¡Seguidme! ¡Ayudadme! He sido atacada nada más Entrar en el aserradero Es Robina la que grita ¡Vayamos! Ya estamos contigo ¡Luchemos! Parece ser que no estaban preparados Y les hemos pillado con dos frigoqueros Y una ardilla de las nieves ¡Ja, ja, ja! ¡Codicia! ¡Suerte! ¡Para lo masacrante! ¡Eh! Pues pega fuerte el frigoquero No importa Le he recibido bien Destructora Destructora Doy peas Y ataco con prohibida 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 Bueno, pues yo tengo que hacer Un golpe de crujidor Me preparo y toma espadazo Bien, Tony Ya has quitado un frigoquero de en medio ¡Masacrante! Lanzamiento de monedas Lanzamiento de monedas ¡Lanzamiento de monedas! Déjamelo a mí, chicos ¡Acosadora! ¡Ojo de topo! Esa ardilla es bastante dura ¡Sí, sí, sí que lo es A ver si aguanta esto ¡Vampírica! ¡Vampírica! ¡Prohibida! ¡Eh! Me la he cargado Vamos a por el frigoquero Venga Ya le lanzo dos espectrales Es tu turno Rayo Toma dos peas más ¡Vamos! ¡Fantástico! Ahora se va a enterar ¡Masacrante! Toma ya ¡Bala del juicio! ¡Bala del juicio! ¡Ajajajajaja! Hemos derrotado a estos Mira, ahí están Zilas ¡Acorraremosle! ¡Eh! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me rodeáis y me mire tan enfadados? Sabemos que estás ayudando a los villanos Y lo que haces aquí No os tendrás que explicar El porqué de tus actos contra Freebus ¡Vamos! ¡Danos una explicación! ¡No me hagas perder los nervios! Está bien No te sulfures Ya he visto lo fácil que os habéis deshecho de mis mascotas Llevo muchos años en el aserradero Pasó que laura Es cierto que analija el vergonzante amigo Y yo no quería hacerle daño Yo pensé Que así Deja de balbucear Y explícate de una vez He visto pasar miles de guerreros por aquí Y yo siempre soñé que algún día Podría ser uno de ellos Se lo expliqué a las casas de salario Para que pusiesen a otro aquí En mi lugar Me prometió que cuando hubieran encargado de aserradero tan bueno como yo Me lo diría y me sustituiría Pero ese día nunca llegó Una noche vino Phantom Bay ¡Ajá! Phantom Bay ¡Uno de los villanos! Él me dio poder sobre las bestias del bosque de los pinos perdidos Me habló de alguien tan poderoso Que podría hacerme no solo un buen guerrero Sino un gran guerrero Y que podría unirme al grupo de los villanos Si les ayudaba a almacenar todo tipo de maderas en el aserradero Después empezaron a secuestrar gente Y comencé a sentirme uno de ellos ¡Un villano! Me disfracé con esta piel Y soñé en ser el villano más poderoso Que haya puesto el pie sobre frigo Pero apareció Dalí No quería hacerle daño Pero tampoco Quería perder el poder que me estaban otorgando los villanos Sabes que esto ya se ha acabado Vendrás con nosotros al burgo Hablarás con el alcalde Salario Y con el doctor Albert Pes Y entre ellos encontrarán un modo para que Vuelvas a ser la gran persona que tu amigo Dalí nos dijo que eras ¿De veras? ¿A Dalí dijo eso de mí? ¿A pesar de todo sigue siendo mi amigo? Por supuesto Pero antes tendrás que decirnos Dónde están las cuatro personas que tenéis secuestradas Y dónde está la gente del transportador friosteño Las cuatro personas están en la cabaña de al lado Solo están desorientadas Se les pasará haciéndole joler una campanilla de invierno durante un rato Fantástico Yo traigo campanillas de invierno que he recogido por el camino Respecto a la gente del transportador Creo que está en el taller de los cazadores Aquí cerca Por lo visto al chelor que lo trajo Solo le interesaba destrozar el transportador Rayo Dame algunas campanillas de invierno Robina y yo iremos a rescatar a las cuatro personas que están en la cabaña de al lado Atila y tú Iza al taller de los cazadores y le verás a la gente ¿Y qué hacemos con Dilas? Parece arrepentido ¿Podremos confiar en ti para que vuelvas por tu propio pie al burgo Y ponerte las órdenes del alcaldesa Lario? Confiad en mí Estoy muy arrepentido Me gustaría que habéis envergonzado Me perdone Andando Anda, si estos los conozco Son Alistor, Reltus Richards, Bear Green y Darly Storr Rápido, Tony Dale a oler las campanillas de invierno y que se vengan con nosotros cuando despierten Este es el taller de cazadores Entremos Agente, agente ¿Puedo oírme? ¿Me escucha? Está bajo el efecto de los efluvios A ver si funciona con él lo de aspirar el aroma de la campanilla de invierno Parece que sí Ya vuelve en sí Fantomei Ya sé dónde está Fantomei